amigos hoy vamos a prepararnos un pollo a la milanesa riquísimo es muy fácil de preparar así que vamos a mirar para eso de sus ingredientes y manos a la obra entonces tenemos prejil pimienta aceite queso parmesano rallado galletas saladas ajo en pasta y nuestro ingrediente principal que es el pollo en esta ocasión yo voy a utilizar contramuslo porque da un sabor muy exquisito más que las otras partes del pollo por eso voy a utilizar esto vamos a mirar entonces como lo vamos a preparar vamos a triturar las galletas que tenemos allí unas 4 o 5 galletas más o menos la porción que usted desee dependiendo de la cantidad de pollo que vaya a preparar y la tritura bien triturada con la mano para que pueda sentirlo si tiene mucho grumo voy a agregar pimienta una cucharadita de pimienta la tomé en cuenta que las cosas que son en público por así decirlo lo voy a agregar primero para poder obtener una mezcla más uniforme y luego las que son líquidos en la pimienta el queso parmesano también lo vamos a agregar aquí vamos a agregar aproximadamente 5 cucharadas de queso parmesano ya rallado y también vamos a hacer lo mismo vamos a revolverlo bien y en esta mezcla que estamos haciendo porque con ella vamos a probar nuestro pollo a la nariz a la nariz y ya está bien el queso vamos a agregar también 2 cucharadas de pasta de ajo y por último vamos a cambiar de cuchara y por último vamos a cambiar de cuchara y por último vamos a agregar una cuchara grande porque vamos a agregar nuestro aceite vamos a en esta ocasión vamos a ponerle 4 cucharadas de aceite para que nos quede una mezcla perfecta y revolvemos y ahora en esta pasta que ya tenemos acá vamos a agregar nuestro pollo esto vamos a adobarlo bien adobadito al pollo ya le da un poco de mantequilla derretida si usted quiere reemplazar el aceite por mantequilla puede hacerlo debe de quedar bien 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 adobado con esta mezcla y luego le vamos a poner en una refractaria que ya tiene más de mantequilla de mantequilla y despermitido que la mantequilla se derrite y lo ponemos esta es mi refractaria que ya en mantequilla primero así que lo voy a poner el pollo acá y note que la parte que tiene el cuero lo voy a poner hacia arriba siempre la parte del cuero debe estar hacia arriba para ganar ahí sabor para que no se queme esta clase de pollo usted lo puede hacer también si no tiene horno en este caso yo voy a utilizar una armilla si no tiene horno simplemente busca una olla que sea antiadherente y listo la tapa y la pone a fuego medio y permite que el pollo se haga y tiene allí su polvo a la milanesa sin ningún problema todo la salsa que nos había quedado que además al pimenté otra vez debe echarle la sal a su gusto entonces se lo ponemos allí sobre el cuero y eso le va a dar un sabor espectacular a nuestro pollo y ahora si vamos a ponerlo a cocinar vamos a taparlo si usted tiene un caldero o antiadherente o algo así también tapen y lo ponemos a cocinar a fuego lento bueno juego medio yo lo voy a poner a fuego medio porque la idea es que quede jugoso por dentro y que no se nos seque demasiado y apenas veamos que ya está cocido entonces vamos a proceder a retirarlo note usted como se está cociendo a fuego lento hay que estar pendiente del pollo cuando usted vea que ya tiene el color cocido entonces allí lo retira para luego servirle y se va cociendo allí en su propio jugo y el aceite que usted le echó en la salsa muy pero muy rico note el espectacular pollo como nos queda ya vimos que cambió el color y está totalmente cocido así que lo que vamos a hacer es servirlo servirlo tiene jugosito muy jugosito bueno y al servirlo lo servimos así con arroz blanco también lo puede servir con papa si desea y lo adornamos como que realmente en este caso yo he utilizado unos trocitos de tomates y es una comida súper deliciosa no se olviden suscríbase al canal déme sus sugerencias estoy pendiente de ellas también denle like nos vemos en la próxima y